Que los hijos queden bajo el cuidado de sus abuelos es una práctica que se ha vuelto común en los últimos tiempos. Los abuelos y las abuelas más que una ayuda resultan esenciales en la familia por la cantidad de problemas que resuelven y funciones que asumen. La cantidad de horas que muchos padres deben permanecer fuera de casa es la razón principal por la que muchas familias recurren a sus progenitores para que se hagan cargo de los pequeños del hogar. Pero aunque la ayuda resulte agradable, antes de encomendar el cuidado de tu hijo y tomar una decisión, siempre se debe tomar en cuenta la salud de los abuelos, si ellos podrán con dicha responsabilidad, si tu hijo se sentirá realmente cómodo. Lo que no cabe duda es que una de las ventajas de que los abuelos cuiden de sus nietos es que refuerzan los lazos familiares. Además, los pequeños adquieren, en algunos casos, el gusto por otros pasatiempos, desarrollan el hábito por el estudio y tienen a alguien más de confianza a quien acudir para contarle sus inquietudes o pedir consejos. Los abuelos tienen la experiencia y la paciencia para escucharlos y aconsejarlos también. Dependiendo de cómo se enfrenten a esta situación, la relación puede llegar a ser de beneficio para los hijos.